La cifra de reclusos muertos en una cárcel en la región centro-occidental de Venezuela se elevó a 46 y los heridos a 75, tras un motín que inició en las puertas del recinto, dijo una diputada opositora. La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, confirmó más temprano el viernes el incidente al medio local Últimas Noticias, y dijo que se trató de un intento de fuga, en el que fue herido con un arma blanca el director del penal, pero no precisó más detalles, ni número de fallecidos. La diputada María Beatriz Martínez dijo que los reclusos estaban en la puerta del centro penitenciario de los llanos en el estado portuguesa, para exigir el ingreso de alimentos de sus familiares, mientras dialogaban con el director del penal y un militar encargado de la seguridad del penal, cuando se registró el motín. Aunque se pretende hacer ver como consecuencia de una fuga frustrada se dice que es el resultado de un motín por la prohibición de ingresar a la cárcel los alimentos a los penados y privados de libertad, denunció Martínez.